Estamos sacando monitos, sacando monitos, aquí en la piedra, en la piedra ultraviolada. Monitos, tan bonitos, por lo menos, por lo menos, a salvar el día. Ya, por lo menos, vamos a salvar el día con los monitacos. Ya. ¡Ey, cole! ¡Ahora, cofranos! ¡No quiero que se los voy a llevar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se lo fueron todos para allá! ¡Ay, me lo vio! ¡Me lo vio! ¡Ahora, cofranos! ¡Ahora! 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 ahora hay que esperar a que venga la bolita y lo subimos ahora ya ahi quedo ufff venga se vio mal y la ultima fuerza ya afuera tremendo animal tremendo animal este grande venga nadie para acá ah no no ah 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 e corvina solo no no ah 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 excelente 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 ya por lo menos salvando el día los monedas por lo menos ah ah vente para acá vente para acá dale 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 lo bueno es que nadó para acá a la orilla eh Julio ah 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 ahora viene 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 ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete con la vola! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Ya! ¡Estrorente! ¿Y con cuál? ¡Con la Tutto Picture Store! ¡ah, ah, ah, ah! ¡Puro animado! el medio moro excelente finalizada la pesca del día cuatro monitos cuatro monitos y nos vamos a la casita con cuatro monitos salvador el salvadito salvadito muy buen tamaño y nos vamos a la casita ahora el tiro ya llegué recuerden suscribirse al canal síganme los que no me siguen para poder crear más contenido de pesca como pueden ver muy buenos monos muy buenos monos ahí sí ahí no cierra ahí está el amigo guiso y nada por chiquillos vamos a seguir pescando chau chau